Muy bien, en el video de hoy vamos a hablar por qué los terrenos no se venden, porque muchos de nosotros tenemos una propiedad en venta y pasan años y años y años y no se venden. Y todo tiene una explicación del por qué no. Para que algo se venda, mínimamente la gente se tiene que enterar de que eso está en venta. O sea que lo primero que tengo que hacer es que los canales de distribución, los canales de comunicación, debo abrir el ancho de banda. Entonces vamos a hacer un autodiagnóstico en ese terreno que tiene mi papá, o mi mamá, o mi tío, o mi amigo, o mi familiar. ¿Por qué no se vende? Tendrá un ancho de banda adecuado. ¿Qué tanta gente diario se entera? Porque antes poníamos un letrero frente al terreno y pasaba gente. Pero cuando yo contabilizaba a esa gente, cuando yo podía sentarme a detectar qué tanta gente lo vieron. Número uno, son la gente adecuada, la que están en el momento de corte. Y número dos, ¿cuánta gente son? Entonces ya vemos que el ancho de banda, si no me entero, aunque tenga una joya o un diamante, no puedo lograrlo. Lo otro, que también tenía que ver, por lo que la venta no se daba, es que quizás le estábamos hablando al cliente equivocado. Mucha teoría en el tema inmobiliario, en el tema de bienes ahí se dice, ah, tenemos que comprar el terreno más feo, la casa más feo, en la mejor ubicación. Eso es lo que nos dicen todos. Y uno como comprador lo que está buscando es eso. El terreno más chiquito, el más feo, en la mejor ubicación. Sí, pero la mejor ubicación, ¿para qué? Porque si traigo un plan de hacer una casa, si traigo un plan de hacer un apartamento, en la mejor ubicación, donde la incidencia de la ubicación del terreno sea para el tema residencial. Pero ¿cómo yo volteo a ver si la mejor ubicación que tiene mi terreno, que estoy vendiendo hoy ahora, quizás no impulsa un negocio residencial, sino más aún lo que está impulsando es un negocio, ojo, comercial, es un negocio industrial, es un negocio inclusive de tema social, o es un negocio de tema político, o voy a poner ahí simplemente un espacio para hacer una iglesia, o voy a hacer un aeropuerto, o voy a colocar una antena, o me sirve para una fábrica de banistería. Entonces, ahí yo voy encontrando que quizás mi terreno no es el terreno más chiquito, en la mejor ubicación, para hacer tema de apartamento, pero sí es el terreno más chiquito para un tema industrial o comercial, o lo que mencioné antes. Entonces, ya yo voy entendiendo ese ruido que voy a hacer, esa cantidad de gente que se va a enterar a quién debo de yo dirigirme, y ahí utilizo los medios y los canales correctos para que todo el esfuerzo que estoy haciendo llegue a la persona correcta en el momento ideal. Esto es lo que se llama parte de lo que mencionan en la literatura como prospectar. Entonces, el primer ítem que voy a analizar es cómo puedo definir la persona que le ayudo. Se supone que cuando yo voy a vender un terreno, debo de comunicar de una manera muy clara y directa el valor de esa pieza para el que me va a comprar. Entonces, si yo no sé el plan del que me va a comprar, ¿cómo le puedo comunicar valor? Si no sé el plan que tiene el otro, ¿cómo puedo ayudar al otro a que a través de la compa de este terreno y a través de hacer una nave industrial, él pueda llevar su fábrica al siguiente nivel? ¿Cómo? Si no sé si es casa o apartamento. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer la ingeniería inversa. ¿De qué manera yo me doy cuenta hoy, a la fecha de hoy, que ese terreno que tengo en Baní, que tengo en Punta Cana, que tengo en Higüey, que tengo en Santo Domingo, que tengo en Dajabón, que tengo en Nicaragua, en Panamá, en Perú, en Colombia, donde lo tenga, hoy, cuando analizo el entorno, ¿cuáles son las industrias, los rublos, donde esa ubicación impulsa más el plan del otro? Nosotros lo compramos para hacer casa y mudarnos. Nosotros lo compramos para hacer apartamentos y rentarlos. Nosotros lo compramos para hacer locales comerciales, o para hacer un edificio de parqueo, o para hacer una piscina, o para hacer un campo del bosque. Nosotros lo compramos para hacer una escuela. Nosotros lo compramos para comenzar la idea de una estación de bus. Nosotros lo compramos para poner una antena. Miren todos los rublos que les menciono en pocos segundos, para que ustedes vean qué tanto nicho de mercado hay. Sin embargo, nadamos cuatro veces, porque en nuestro plan, uno como dueño del terreno, uno como dueño, cometimos el error, de decir, aquí lo que se va a hacer son casa y apartamentos. Y mandamos a un agrimensor y pagamos para que de una vez nos distribuya para casa y apartamentos. Y como lo hacemos en función de nuestros gustos, y ponemos un precio en función de nuestros gustos, porque tenemos parte de nuestro corazóncito ahí, aparte de que hablamos al mercado equivocado, también le estamos poniendo un precio por encima del valor comercial. No me refiero al valor comercial que dicen los bancos de la estación, no. Sino al tamaño del negocio que pudiera hacer otra persona allí. Y eso es una de las cosas que yo fallé muchísimo. Y que mi papá me permitió fallar. Entonces yo tengo que estar consciente de eso, ¿eh? Y aquí en este video no se trata de echarle tierra a todos los que estamos tratando de vender el terreno y no podemos, no. Es un buen punto de partida para autoanalizarnos. ¿Con qué piedra estamos toropezando? Ok. Luego de entender eso, supongamos que tengamos el ancho de banda adecuado, los medios de distribución, tenemos una gran red, tenemos una gran cuenta a nivel de redes sociales que nos puede llegar a mucho público. Aquí van a pasar los caminos. O tengo una comunidad bien grande en las redes o pago publicidad con mucho esfuerzo. Cualquiera de este lado llega el contenido al público ideal, no al público inadecuado, que es el que no tiene esa intención para ese objetivo en el cual el setaje no puede aportar. Entonces, ya cuando tengo la gran red, que puedo hacer ruido, lo siguiente en este ruido que voy a hacer es como, ojo, me robo la atención. Todos los días nos levantamos y abrimos el celular y nos levantamos en las redes y vemos la PC y vemos los comentarios de los demás y vemos la información y recibimos muchísimos, miles de mensajes. ¿Cómo entre tantos mensajes yo me robo la atención? ¿Qué tiene que pasar para que eso haces? Yo tengo que tener un mensaje lo suficientemente humano, lo suficientemente pensando en cómo yo ayudo al otro, que viene arrastrando un plan de cómo crecer en la parte industrial, de cómo hacer su casa en una publicación específica, de cómo comenzar con esa red de telecomunicaciones, de cómo hacer una estación de bus, una piscina, una escuela, de cómo yo darme cuenta de los atributos que tiene ese terreno para que él lo pueda visualizar y entender y usarlo a su favor. Porque él entendiendo la razón de por qué es una oportunidad que yo no sé qué va a hacer la compra. Entonces tengo que preparar un material muy didáctico, muy humano, pero que tenga una chispa donde yo me robo la atención. Robarme la atención y que sea algo de tanto valor que yo lo veo o lo veo, no lo puedo dejar pasar. Por eso en un mundo donde estamos infosicados de tanta información que sale, yo tengo que hacer ese contenido único que pueda llegar al otro. De manera que ese otro, esa otra persona, yo puedo ayudarlo por etapas que pueda entender de lo macro o lo micro cómo vamos a llevar al siguiente nivel a través de ese instrumento que en este caso se llama Terreno. Aquí voy hablando, ya nos vamos acercando. Sin embargo, si se van dando cuenta en esta estrategia, sin ustedes que verlo, ya ustedes están ya dando valor, resolviendo un problema y todavía el cliente no ha dado un peso. Esta es la principal forma de romper del miedo, la incertidumbre a pasar a la certeza total. Porque tiene que ser así. Antes de comprar, yo me pongo en la posición del otro. Tengo muchísimo miedo. No sé si lo voy a desarrollar ahí. No sé que me permite el ayuntamiento. No sé cuáles son los permisos que me van a solicitar. No sé cómo está el método de construcción. Ahí no me dan una idea porque cuando veo una foto y veo un letrero que veo monte y culebra, no tengo la capacidad, imagíname, el potencial que hay oculto ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es desbloquear el potencial y ponerlo visible de manera que el otro viendo el potencial pueda decir, me interesa. El siguiente paso y muy importante, yo creo que lo menciono mucho, es que la persona que esté vendiendo la propiedad, la persona que esté comunicando el valor, tiene que ser una persona que evoque la humildad, tiene que ser una persona que de raíz tenga una intención muy cruda y pura de ayudar al otro, tiene que ser alguien que realmente brote la confianza para que yo cuando vea el material, cuando vea el valor, cuando vea la proposición, cuando vea el producto, me den ganas porque me genera empatía esa persona que veo en el video y yo pueda levantar la mano y decir, esa persona que me está tratando de ayudar, pues si yo la veo como un recurso que me puede llevar y la escribo por whatsapp, fíjense como de cero a cien todo cambió, porque ya al escribir por whatsapp automáticamente el otro recibió algo gratis, no algo gratis un video algo que realmente le hubiera pagado un dinero solamente por tener esta información porque esta información lo va a llevar en su industria al siguiente nivel, por eso tengo que hacer primero un estudio profundo para ver de todo el potencial que tiene el terreno como yo lo llevo al mercado ideal, que es el mercado menos atendido o el mercado y así yo me convierto de lodo a diamante, de esa manera yo me robo la atención y creo la confianza, lo segundo, yo sé que muchos de nosotros también tenemos el tema del tiempo porque cuando tengo un diamante, cuando tengo algo muy valioso, lo más normal y lo más humano es que mucha gente levante la mano, muchos de nosotros llamamos que queremos ir a ver proyectos, que queremos ver el terreno pero estamos conscientes que no tenemos dinero para comprar y muchos otros pues también llamamos y si tenemos dinero pero en el trabajo de prospectar es como yo puedo diluir y filtrar, separar los clientes que sí son realmente clientes y lo que sencillamente nosotros lo que están en el tema de procesos de investigación pero no tienen temperatura de compra y para eso es fundamental óiganme bien esta palabra es fundamental en la profesión que yo tener una estructura de trabajo cuando las redes se llaman se llenan de flujo es muy importante que una persona sea que pueda dividir entre lo que están llamando para vendedores para revender el mismo terreno ayudando a vender que eso no está mal lo que están llamando con intención de compra y lo que son clientes ideales de manera que los clientes ideales se vayan filtrando y se los pasen al vendedor y ya el vendedor pues puede de una manera personal ayudarlo negociar y presentarle una oferta es muy importante el tema de la oferta que es la oferta como yo garantizo que el valor que ya yo estudié que lo que mi mente generó como negocio que impulsa al otro va a pasar y en esa oferta yo tengo que desmenuzar como el dinero va a ser más rentable que yo dárselo al banco porque si yo tengo 10 millones de pesos y se lo doy al banco el banco me va a dar un 3% un 2.9 anual se supone que la palanca que yo pase que la estructura que yo hice que el concepto que saqué de mi idea para ese rubro específico de esa industria de mercado que daba ayuda a este menos me tiene que superar este 3% que me promete el banco porque cuando es así y lo puedo demostrar ok nunca va a ser una garantía porque en los negocios no hay garantía de nada pero si puedo baja el nivel de riesgo porque está muy claro pues entonces el otro descubre que este es el momento de compra y a ese momento de compra tengo que encasillarlo en un espacio de oferta o me pongo un precio no un precio no un precio caro sino un precio en el tiempo tan atractivo que si el cierre se da hoy el cliente debe de recibir un beneficio entonces lo que estoy tratando es hacer entender de que el cliente aparte de tener mucho valor está en un momento de oferta oportuno que es ahora y así puedo trascender a cierre voy a dar por entendido todo el tema fiscal todo el tema legal del tema catastral voy a dar por entendido todo el tema de facilidad de pago con los bancos con compra voy a dar por entendido todo me quiero enfocar hoy en el porqué tenemos terreno con tiempo ahí y no se venden el problema no es la venta el problema es que estamos comunicando muy poco valor para esa gente que es prospecto a comprar si comunicamos demasiado valor pues entonces a nivel de prospección los leads suben y si aparte de comunicar mucho valor hacemos un ancho de banda tenemos realmente redes sociales comunidad o mucho efectivo en publicidad para llegar a todo el mundo pues entonces vamos encontrando los clientes y ahí sale uno pero tiene que ser así y también si tengo que tener estructura para respuestas que genere la confianza es fundamental tratar de llevarlo así por eso hagan un autoanálisis que parte de estos pasos no han hecho que parte le faltaría y comiencen a nuevamente a reestructurar su plan para que ese terreno que tiene 5 o 6 años ahí perdiéndose no siga perdiendo dinero ¿por qué? porque cuando yo tengo un terreno de 10 millones de pesos 10 años parados cada millón cada año que pasa yo estoy pedido 360 mil pesos porque si esos 10 millones yo lo hubiera vendido en un mes esos 10 millones ya estuvieran en el banco y el banco a fin de año me da un 3% o sea que me da 360 mil pesos por cada mes y cuando lo llevo a 10 años son 3.6 millones que perdí entonces vale más la pena aparte de facilitar la comisión mercantil de un 5% no, no generar una estructura que impulse la comunicación clara real garantizada y demostrada ese valor que tiene ese terreno para este tipo de industria y así yo puedo ser el mejor terreno el terreno más chiquito en la mejor ubicación como dicen los gringos yo soy el arquitecto Calderón Pc. Densión y Constitución me puede escribir su comentario ahora aquí en nuestro canal de Youtube una nota importante miren ya poco a poco el lunes más o menos ya lo publicaremos a eso de las 7 o de las 8 de la noche vamos a tener un live de preguntas y respuestas de este y de muchos otros temas es importante que se fijen bien los lunes si tienen algún compañero algún amigo un familiar alguien de su confianza que está pasando por esta situación que tiene un pasivo importante le pido que quizás si ustedes lo ven bien se lo compartan porque quizás este material les pueda ayudar muy bien nos vemos en el siguiente video chao chao chau